Y nosotros nos vamos a recuperar, no estamos derrotados, estamos caídos, pero nos vamos a recuperar. Entonces dice, coño condo, que tú no te metes con el gobierno y vaina, y el acuerdo de la salvación, se tiene su pensión, va a caer, ya está. Yo no me puedo meter ni con Guaidó, ni con Maduro. Yo pudiera decir, ¡Maduro! Pero no lo digo, no lo digo, porque... Es un grado pragmático, o sea, yo no quiero peo, ya, chamos. Mira, los venezolanos estamos hasta aquí, chamos, yo no quiero más peo, estoy ladillado. No quiero pelear más, yo quiero normal así, echar gasolina, ir por una bomba, jaño. Cogete el vuelto así, coño. Merga, chamos, como éramos antes. Chamos, full. Joda. Y uno se va para la tienda de la vaina, ja, ja. Dame, ja, 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 ja. Marico, yo veo las bombas ahorita solas con una vaina, un perro amarrado en la bomba, ja, ja, ja. San noce, flaquito, coña madre. ¿Cómo perdimos el país? Los caraditos no entienden eso, pero nosotros que vivimos, yo que soy un señor mayor. Marico, nosotros éramos una vaina riquísima, felices todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la vaina? Entonces, cuando, es que no tenemos un día libre en la vida. Hace, este año, no hemos tenido un día libre. Cuando no es un peo es otro, cuando no es un peo es otro. Parenme bola el lunes. A que el lunes reviento otro peo. Entonces, coño, vemos a nosotros los venezolanos como hemos ido acostumbrándonos al peo. Ya estamos viendo la vaina como normal. Toda la gente dice, pasan tres días haciendo una cola. Y cuando ya te toca a ti, salió un huevón. Entonces, tú en vez de rechate, tú dices, bueno, pero gracias a Dios estoy de primero para mañana. Coño, a su madre, chico. Toda la gente dice, coño, pero, ¿por qué no te arrecha? ¿Por qué no te arrecha? No, todo al mismo tiempo, a la misma hora. Porque si me arrecha, yo solo me caño al coñazo. Me caño al coñazo, me meten preso y más nunca nadie sabe de mí. La gente dice, y el conde, y el conde. Me metieron preso el conde. Marico, me metieron preso el conde por hablar paja de maduro de Guaidó. Y esto es su coña madre. A los tres meses. Y el conde que no apareció. Oh, ese con los reales que le dieron, se fue para Miami. Ahí está, ahí está, ahí se murió. O sea, amo, estoy haciendo la cola y le digo a la novia mía que me vaya a llevar un espaguetico, porque todos los venezolanos, así estemos mamando y locos, tenemos dos y tres culos, palabra de Dios. Claro, señor. Porque eso es los cromosomas de nosotros. Este gordito, ¿cómo se ríe? Coño, a su madre, ve. Él es feo, pero tiene su vainita. Un machete de este tamaño, así. Doble propósito. Chame, le digo a la novia mía, por favor, traeme un espaguetico con sardina, coño, vaina buena, vaina buena, mano. Bueno, y la chama me trae el espaguetico con sardina, y rá, que te coche, impinta, ya, ya. Hay gente que vive ahí, hace vida, hace sus necesidades, entonces, coño, yo no sé cómo hacen esos coñes, madre. Todas esas coles, y oigan, ¿dónde hacen pupú? Y que en boca vía, la palabra pupú se ve rara. ¿Dónde hacen pupusito? La novia va, me busca, y entonces, coño, para que me lleve el espaguetico, y tal. Hablamos un rato, gracias, mamá, gracias por venir a entender. Ay, no, papi, tranquilo. Le deja 10 litros, papi, papá. Oye, si te mando así, ok. Ese es la vida nosotros, gasolina, gasolina. ¿Cuál es el problema? Que se está presentando, que nos estamos digregando, con perdón de la palabra, si quieren la buscan en Google. Entonces tú escuchas, carajo, que dicen, bueno, ya había hecho gasolina. Ya yo comí, ya yo compré, coño, y los demás. Nosotros éramos una comunidad. No, no una comuna, es comunidad. Donde todos nos queríamos. El problema del vecino es el problema de nosotros. El problema tuyo es el problema mío, porque somos una comunidad. Ok. Chamo, estamos ahí en la máquina. ¡Puede! ¡Achate el cuento corto! La chama se está saliendo y yo le digo, mi amor, dame un beso de despedida. Cuando se lo voy a dar, ya no estaba la chama. Yo, verga. La tenía, la mujer mía, la jaló por los greñas y la entró a coñazo en una mata de almendrón. Entre la mata de almendrón y la mata de ponsigué. Y ahí la entró a coñazo. Pero era coñazo y la muchacha, señora, déjeme, déjeme. Y la pobre, yo, mierda, ¿pero cómo hacía? Eran mis dos amores. Dos amores yo tenía que marcharon muy parejo. Verga y la coñazo, papi, ayúdame. Yo, no la conozco, señorita, disculpen. Dirima sus... Dirima. Dirima sus diferencias con mi señor esposa. Si ella le está castigando algo, le habrá hecho a usted. Chama, no hay vaina más cobarde que un hombre cuando lo descubren. Uno sí es cagón, mano larga. Y le entró a coñazo. Y llegó la mujer mía con las uñas llenas y los pedazos de pelo. ¡Lajada! ¡Lajada! ¡Pareco! De ahí sacaron la película que era en lengua. ¡Vergación! Cuando su mujer lo descubra a usted un hecho ilícito, usted hágase el molesto, el arrecho. No la vea a los ojos porque es signo de debilidad. Coño, madre, se monta el carro. ¡Camina, no va pa' el coño! Le pregunté que echa gasolina. Gasolina es un coño, coño, de tu madre. Bueno, estoy el primerito, estoy el primerito. Me quedan dos carros, dos carros. Me, 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 vete tú pa' la casa y yo. Hablamos allá. Hablamos allá. Maricolón, que te he cagado. Camina, cabrón de puta pobre. Vete pa' acá, no jodió. Me voy yo en el carro y te vas a pie. Me monté en el carro, pero arrecho. ¿Qué bola tienes tú? Yo en la casa, siéntate conmigo, cuidado, muchacho. Y tú con una puta, en la cola y la gasolina, ¿qué bola tienes tú? Ay, joder, coño, es tu madre, joder. No le hablen. Llegamos a la casa. No te vas, ma. Bájate, mojón. Me bajo. No vas a entrar. No se afujan un cigarrito. No se afujan un cigarrito para decirle a la coñamera y se duerme primero. Vente, pues. Tienes que verla con arrechera. Vente, mojón con ojo. Me siento en el sofá de la sala. No te vayas para el cuarto ni para la cocina a tomar agua, no. Sienta ahí y prende el televisor. Y la coñamera en la cocina. Mira, la mujer venezolana es tan noble que ella puede estar recha con el marido, pero le cocina. te voy a decir una arepita porque seguro que esa puta no te dio comida. ¿Quieres que tenga una arepa o no? O sea, no te le rías porque te va a agarrar la debilidad. ¿Quieres dos arepas? ¿Quieres que andame chau, cazón? Ay, mi mamá te trae un jugo de guana. Bueno, pero no te lo merece. Te lo voy a dar porque yo sé que esa perra no te da ni comida ni nada con tu bello. Mi abuela arrastrándote con una perra. Tú no sabes con qué se acotó esa mujer que se acotó ese contigo. Te la voy a hacer una viuda. Oíste. Viuda pelúa. Sigue peleando contigo para estar en la comida. Agarradito. Qué buena. ¿Quién es otra? Ay, vienes con hambre, bebé. ¿Qué bolas tienes tú? Acotándote con esa bicha. Tú no sabes con quién se acotó ella. A ver si te pegan una enfermedad. Te la traes para la casa. Me la pegas a mí. Y se jode todo el edificio.